Es una iniciativa de los chicos del Centro de Estudiantes y como municipalidad decidimos darle el apoyo para que quieren organizar un desfile y bueno, siempre predispuestos a ayudar a los jóvenes de parte de la municipalidad. ¿En qué va a consistir el apoyo del municipio en este evento? Vamos a nosotros a ceder el salón, la instalación en el Salón Blanco de la municipalidad para que se lleve ahí a cabo el desfile. Bueno chicas, ¿cómo están trabajando con este emprendimiento? ¿Cómo estás? Bien, bien, trabajando a full, el desfile consiste desde este domingo 22 a las 19.30, va a haber diferentes marcas comerciales, va a haber calzado también, vamos a hacer una especie de recepción, a ver qué más, un punto de entrada de las entradas de venta es en la Secretaría de Desarrollo, Juventud. Cultura y Derechos Humanos con un valor de 30 pesos. Bien, bien. ¿Todo lo que ha recaudado tiene un fin? Sí, como ya saben lo hacemos para realizar la fiesta de fin de año y bueno, lo ideal es hacer una linda fiesta y bueno, que todas las escuelas colaboren. Una parte, me decían de lo recaudado, también tiene otro destino, Julio. Así es, digamos, los chicos han decidido, teniendo una decisión solidaria, ayudar al Centro de Estudiantes de Junín, digamos, a una de las casas que nos está faltando, digamos, el tema de la pintura, así que la verdad que queremos remarcar eso, esas cuestiones que tienen que ver con la solidaridad de la organización, ¿no? Importante es que venga la juventud y que aproveche estar también aquí en este lugar, conocerlo, al Palacio y demás, porque parece que no, pero hay muchos jóvenes que por ahí no vienen habitualmente, ¿no? Por supuesto, un monumento histórico, además, de ser la sede ejecutiva y bueno, para las sesiones también de nuestra ciudad. Sí, siempre es importante que todos conozcamos, sobre todo los jóvenes, este lugar. Este lugar, exactamente. Bueno, chicas, la posibilidad de que vengan los jóvenes, digo, y apoyen, compren la entrada y vean los modelos que tenemos, las prendas que se van a lucir, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, como dijo Sarina, el valor de la entrada es de 30 pesos, la vamos a estar vendiendo ahora ahí en la municipalidad y también los chicos del Centro van a tener entradas para vender, así que se pueden comunicar con ellos. Es importante que vengan todos. Así es, es un evento familiar, o sea, que abarca no solamente a la juventud, gente grande también y además de marcas comerciales, también vamos a contar con la ayuda de Estudio Dance y de Rocío Ochoa, que van a organizar una coreografía con chicos más chicos, un baile.